El juego, el 1-4-3-3, empezó con esta idea de Tarek, de tener el balón profundo, un mal rechazo de Guirino le permite tomar el rebote a Alarcón. La idea, si no puedes profundizar en ataque, rematar de afuera, aprovechar este error defensivo de Guirino, en Alarcón que jugó hoy por los lados. Barrios es un medio interior que intentó invadir el área, de sumarse a zona de ataque, porque Arce sale mucho de la zona del 9, al igual que Rollón, que estuvo alejado del área. Y la idea de Ayacucho es, juego largo, al primer tiempo, buscar qué Barrios invada la zona. Bien Ramírez, en el juego de amplitud, aparece Garro, que tiene una gran capacidad para el centro, y el desmarque de Blanco y el gesto técnico de cabeza es notable. Es verdad que Salazar está más pensando en la pelota que en el hombre. No muere con la marca de Blanco, sino él intenta intersectar el centro, le sobra la pelota al Daír y aparece Blanco, que es un definidor en el juego aéreo ofensivo. Después de Festo, Techera con los remates de afuera, tanto en pelota en movimiento como en balón detenido. Vemos un tiro libre de Techera. No tenía argumentos para llegar al gol Ayacucho. Tuvo mal la pelota, sí, pero buscó esto. El balón detenido, donde se le ve bien a Álvarez, ante esta ejecución de tiro libre de Minzunquina. Hay un dominio territorial de Ayacucho, pero Bois tiene esto. Llega mejor con las pelotas detenidas a favor. Un déficit de Ayacucho, el juego aéreo defensivo. Y acá lo vamos a ver, Rentería ganando un balón aéreo muy bien Vidal. Para mí el mejor jugador de Ayacucho. Victoria en donde el Bois tuvo dos opciones muy claras de Nieto que no convirtió Jaime. 59% de posesión de balón para Ayacucho, pero perdió el partido. Remató más veces, pero perdió el partido.